Bueno Víctor, Oscar Martínez, Radio Marca. Buenos días. Estamos mirando la convocatoria, ¿no? Amén de los hombres lesionados, falta también Jonathan, ¿no? Es una decisión técnica, me imagino, su ausencia. Efectivamente. ¿Por qué motivo? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, pues como siempre, consideramos que los que están dentro de la convocatoria, por lo que nos han ofrecido durante el rendimiento de entrenamientos, más los partidos anteriores, son los que están en mejores condiciones para defender al Depor. ¿Partido complicado mañana en San Mames? Como todos, todas las jornadas tres puntos en juego y todos los rivales, cada vez que nos acercamos más al final de la temporada, pues los puntos son más valiosos, entre comillas, porque valen lo mismo, pero se acerca al final y ya hay menos margen de reacción, con lo cual, por supuesto, además contra un equipo que está en buen momento, un equipo que está en competición europea, que tiene un potencial también tremendo. Partido muy difícil, sí. Buenos días, Míster Armando Balleiro, del Deporte Campeón. A nivel anímico, ¿cómo ves a la plantilla y cómo estás trabajando con el grupo para optimizar el rendimiento? Víctor, es un mal momento en la temporada. Bueno, pues igual, lo que comenté el otro día en la rueda de prensa, olvidándonos de los resultados y centrándonos en el trabajo, ¿qué es lo que te da los resultados? Estamos pasando por esa racha, en la que llevamos dos partidos seguidos que hemos perdido, venimos de acumular varios partidos anteriores donde no ganábamos, pero tampoco perdíamos, pero nuestro trabajo no es quedarnos en las sensaciones del momento que puede generar la emoción de un partido, por eso trabajamos analizando los encuentros y los vemos varias veces, para buscar las cosas en las que tenemos que mejorar. Y después de todos esos análisis, de todos los partidos últimos en los que no hemos conseguido victoria, la sensación es que el trabajo sigue siendo positivo, porque el equipo sigue proponiendo cosas muy interesantes, sigue generando muchas ocasiones de gol, sigue defendiendo con bastante contundencia, pero penalizando la falta de efectividad en el área rival, que esto al final, a lo largo de las temporadas, es algo que oscila. El porcentaje de acierto de cara al gol es algo oscilante. Ahora nosotros hemos bajado nuestro porcentaje de cara al gol con respecto a las cifras que teníamos en la primera vuelta, en cambio hemos aumentado muchísimo el número de ocasiones que generamos. Y para poder hacer goles hay que generar ocasiones, cuantas más mejor y buscar tener el máximo acierto. Como eso hemos bajado, ¿qué hacemos? Pues entrenamos y le damos importancia y prioridad a la finalización para buscar también mejorar en ese sentido. Y en el aspecto defensivo exactamente igual. Esos despistes en marcas en momentos determinados, esas situaciones de toma de decisión en el momento, pues también se trabajan con ejercicios de defensa como estamos haciendo y buscando optimizarnos. Pero la línea es positiva. Entonces, a nivel emocional, nos aislamos de toda esa corriente que lo único que hace es analizar resultados y opinar en función de los resultados, porque nosotros vamos al trabajo, que es lo que nos va a dar, es lo que nos da la cercanía a conseguir los resultados positivos que queremos. ¿Has empleado el vídeo del 1-1 del año pasado allí, precisamente en San Mames, para motivar el... No les hemos mostrado a los jugadores imágenes del año pasado, pero hemos repasado situaciones del partido del año pasado para refrescar situaciones que ya hemos vivido contra ellos y también hemos utilizado imágenes que es así las han visto los jugadores del partido de la primera vuelta. La última, por mi parte, un rival muy duro que vive también mucho del gol de Aduriz, pero que también deja jugar, ¿no? Es un equipo que tiene un buen campo para jugar. El Atleti es un equipo que viene ya de varias temporadas continuado con un trabajo, con un mismo cuerpo técnico, sensacional el trabajo del chingurri Valverde, y es un equipo que tiene muchos recursos y mucha variedad. Primero, por la categoría de sus jugadores, le da muchas posibilidades a nivel individual. Tiene jugadores de mucho desequilibrio, como Aduriz, que monopoliza el gol, pero tiene más jugadores también de capacidad de deporte individual y de desequilibrio. Luego, es un equipo que tiene recursos para el juego directo, que domina muy bien el juego de bandas y los grandes rematadores que tiene, pero también tiene mucha capacidad para el juego organizado, para combinar, sobre todo, donde destaca ahí la figura de Beñat. Entonces, es un equipo que propone muchas cosas, pues por eso está en la zona de mitad hacia arriba de la clasificación, apuntando también hacia puestos europeos y sigue en competición europea. Alex Centeno, al lado de Galicia. Después de analizar el partido, como lo has analizado en varias ocasiones, ¿sigues pensando que el Deportivo no fue inferior al Granada? ¿Y qué conclusiones has sacado que el otro día no hayas visto? Que el otro día decías que principalmente era que no habéis tenido acierto de cara al gol, ¿no? Por supuesto, y ya está, eso está analizado, ya está hablado con los jugadores, y ya estamos enfocados de cara al partido del Athletic. Con lo cual, ese análisis ya está terminado, ya está repasado con los jugadores, y ya tenemos que mirar hacia adelante. Ya no hay que seguir mirando, porque ese análisis ya está hecho, ya está trabajado y repasado con los jugadores, y ya solo vamos al Athletic de Bilbao. ¿Te preocupa de cara a futuros compromisos en casa? Que el otro día ya se empezaron a escuchar pitos en los cambios. ¿Es algo que te preocupa o tratas de abstraerte? Eso forma parte del fútbol, y lo que he dicho otras muchas veces, en la primera vuelta cuando hemos hablado de muchas situaciones positivas del equipo, que aquí hay opiniones para todos los gustos, y es evidente que los trabajos de los entrenadores no los vamos a inventar nosotros ahora. Les gustan a una gente, a otras no. Y eso ha existido siempre y seguirá existiendo. Es una de las cosas que genera más opinión, pues los cambios, y luego, pues al hablar de los partidos en función de los resultados, eso sigue existiendo, forma parte de esa moviola, esa polémica que existe en el mundo del fútbol, y nosotros no vamos a estar ajenos a ellos, no tiene ninguna importancia. Nos centramos en el trabajo, que es lo que realmente a nosotros nos tiene que ocupar para seguir desarrollando, que nuestro equipo siga creciendo, y consideramos que sigue creciendo. Independientemente de la racha de resultados, todos los datos de análisis que hacemos es que el equipo sigue creciendo. Víctor, hemos visto dos semanas seguidas el tribote con Celso, con Pedro y con Alex. ¿Valora su salvo esta tercera semana consecutiva contra el Athletic? Mañana veréis, pero nosotros no lo calificamos de esa manera. Por ejemplo, hay muchos equipos que juegan con cuatro centrocampistas, igual que hicimos nosotros el otro día. Os dejáis a uno, os dejáis a Faisal. Es otro centrocampista más que no es un jugador de banda. Pero hay muchos equipos que juegan con centrocampistas, sin jugadores específicos de banda, y dejan las bandas para los laterales. Bueno, es una idea que nosotros estamos trabajando desde principios de año hacia adelante, en esa idea de desarrollar y crecer como equipo para tener más recursos y no depender de situaciones de transiciones que estábamos dominando muy bien, pero como el equipo sabemos que necesita crecer, necesitábamos crecer en el aspecto del ataque organizado, pues es una de las posibilidades que nos da el jugar. Para eso tenemos algunos jugadores específicos de banda, que son nuestros laterales, para poder trabajar de esa manera y buscar generar superioridades por dentro con más centrocampistas, y centrocampistas que además tienen muy buena llegada para aprovechar las situaciones de centros de los laterales. Como hacen otros equipos, que nosotros no hemos inventado nada. ¿Y estáis satisfechos en el cuerpo técnico con el resultado que está dando esa idea? Claro que estamos satisfechos porque es lo que he dicho. No estamos satisfechos a nivel de resultado, evidentemente, porque lo que queremos son victorias y sumar puntos todas las jornadas. Pero no siempre se consigue. Los rivales están ahí también, pueden tener más efectividad, que yo creo que lo que ya lo he dicho, lo dijimos el otro día, y después de cada análisis de cada partido, es la conclusión más clara que estamos sacando, que nos están superando en efectividad. Cuando tú haces más ocasiones que los rivales y recibes menos, pero el rival consigue hacer gol, eso está clarísimo. ¿Nos quedamos en eso? No. Trabajamos y nos esforzamos para mejorar más todavía y buscar, si mejoramos los índices de efectividad, pues sumaremos más puntos. Sí, Vítor Javito, Radio Galega. Vendo cómo está la situación, cómo está Valeti, Igno Campo, se hace que el equipo salga por los tres puntos. ¿Estaría bien conseguir un empate, Alí? Como todos los partidos, nosotros buscamos la victoria. Vamos a tratar, y además sabemos que va a ser un partido muy difícil, porque el rival es de los más complicados de la primera división, pero preparamos todos los partidos con la idea de defendernos muy bien de todas las virtudes ofensivas del rival y tratar de explotar nuestras cualidades en ataque buscando debilidades suyas. Y así nos hemos preparado y vamos a ver si somos capaces de tener efectividad en ello. Alberto Gómez Barros, Sonda Cero Radio. Buenos días, Víctor. Buenos días. Hablas una y otra vez de la efectividad, pero yo te tengo que preguntar, y lo hago además con respeto, ¿pero tú crees que está haciendo fútbol el equipo para llegar a esa efectividad? ¿Fútbol? ¿Juego? ¿Sea a la contra o sea combinándose? ¿Tú crees que...? Nosotros que vemos los partidos varias veces para analizarlos, te lo aseguro, y si quieres nos sentamos juntos y los repasamos todos, pero seguro. Lo que pasa es que las sensaciones de ver un partido en directo, con todo lo que hay en juego, de emociones, del resultado, para la afición, el quieres que gane tu equipo, las sensaciones que se dan, situaciones de ataque, contraataque, todas esas emociones influyen mucho en la percepción del juego. Cuando luego ves un partido otra vez y lo analizas y lo repasas, se ven las cosas con tranquilidad y se ven mucho. Desde luego que podemos estar tranquilos en ese sentido, porque los más autocríticos somos nosotros, porque nuestra vida deportiva y profesional, la de los cuerpos técnicos, depende de ello. Con lo cual sería tirar piedras contra nuestro propio tejado, o sea, ponernos una venda y pensar que las cosas se están haciendo bien, después de analizarlo o analizarlo, ver errores y querer esconder cosas así, no tienen ningún sentido, al revés. La línea de trabajo está siendo muy buena, el equipo está proponiendo muchas cosas y va en progresión, y por eso estamos tranquilos, por eso no estamos preocupados, porque es una cuestión de que tengamos capacidad para tener más eficacia en aprovechar las situaciones. Ahora, si me hablas de hacer fútbol desde un punto de vista vistoso, de hacer jugadas espectaculares, eso a veces se dan y a veces no se dan, también depende cuando los rivales están metidos en su campo, porque hay menos espacios, es mucho más complicado generar situaciones de fútbol vistoso en ese sentido, y también se busca ser más eficaz. Te quería preguntar por una jugada que se repite mucho en el saque de esquina, que van dos jugadores, uno de ellos al final apenas interviene, pregunto por curiosidad, porque es una jugada muy... Sí que sí que interviene, aunque no lo parezca, pero sí que interviene. Sí, y otra, perdona Rafa, hace tiempo que utilizabas una de dejar dos jugadores descolgados arriba... Son situaciones que se varían, porque los rivales también te estudian y se preparan para las cosas que tú estás haciendo con asiduidad, con lo cual vamos variando en muchas situaciones para evitar que los rivales también tengan la facilidad de identificar nuestra disposición tanto defensiva como ofensiva. En la línea también con el tema del ataque organizado, no solo situaciones de juego, sino la estrategia también, claro. José Olvio. Hola Víctor, soy Antón Fraga, Televisión de Galicia. Primero, enlazando un poco lo que preguntaba Alberto, ¿podías aclarar un poquillo más esa función do doble xogador no córner? Porque simplemente dices que sigue... Es que si lo hacemos despejamos parte de la privacidad de esas jugadas. Claro, que a gente pregunta si no llega a topar moita eficacia a esa opción, entonces por eso se pregunta... Estamos en los porcentajes de goles de balón parado, estamos en la media de la primera división, con seis goles de los 160 lanzamientos de córner que llevamos, llevamos seis goles, y estamos en la media de efectividad de todos los equipos de primera. Y por otra parte... Me parece que son seis o cinco, no estoy seguro ahora del dato, seis o cinco. Y en contra, seis o cinco. Ahora, como están muy parejos los dos, el de a favor o en contra, tengo la duda. Pero vamos, lo que sí te aseguro es que estamos en la media de la efectividad. Por otra banda, falabas antes de que o equipo tío vías seguro, como una primera volta, digamos, pero si observas todos los últimos partidos, hay una xeira continuada de partidos nos que se encaixan goles. Eso en la primera volta no siempre sucedía. O equipo perdeu un poco de esa seguridad que tiene. Nosotros trabajamos para intentar no encajar gol en todos los partidos. Es ideal. Nos ha pasado también la primera vuelta. Tampoco hemos estado de manera continuada en muchos partidos sin encajar. Esto tiene que ver con la efectividad, la eficacia ofensiva y defensiva. Y trabajamos para tratar de que esté en los máximos niveles. Por supuesto que intentamos. ¿Cómo se consigue eso? Lo que os he dicho siempre. Para hacer goles, intentar hacer ocasiones. Cuanta más, mejor, porque más posibilidades tienes de marcar. Y para no recibirlos, evitar que te hagan ocasiones. Somos uno de los equipos que reciben menos ocasiones de media. Lo que pasa es que los rivales están teniendo eficacia. Si la ocasión es tan clara como un penalti, pues claro, normalmente los penaltis se suelen marcar. Llevamos cuatro de cinco. Vito. En una semana muy complicada, con tres partidos en siete u ocho días, a estas alturas de competición, además, que quedan poquitos partidos para que acabe la liga, bueno, doce y tal, ya la temporada avanzada. ¿Cómo ves al equipo y si va a haber rotaciones, Vítor? Sí, vamos a hacer cambios, porque evidentemente ahora acumulamos partidos seguidos y consideramos interesante que entren jugadores que están con más de refresco, con más energía. También es una buena oportunidad para dar paso a gente que no está teniendo minutos desde inicio, para ver su rendimiento y quién sabe si no pueden tener continuidad, por supuesto, porque, como decimos siempre, donde hay que hablar es en el césped, en lo verde, aquí en Avegondo, y en los partidos, y eso es lo que te da la continuidad. Pepe Torrente, Cadena Cope, dos por mi parte. La primera, Germán Lux no va a estar. No sé si ya tienes decidido si va a ser pléticos al portero y si nos lo puedes confirmar, o esperamos a mañana. No lo vamos a confirmar igual, esperamos a mañana. Y la segunda, decía ayer Alex que reconocía que el equipo quizá el otro día estaba un poco desubicado y que quizá tardó un poco en comprender el partido que le proponía el Granada. Mi pregunta es, ¿qué tiene que hacer el Depor para corregir eso y que mañana no esté tan desubicado sobre el terreno de juego? Desubicado el equipo no estuvo en ningún momento. Si veis el partido otra vez, lo vais a poder comprobar. O sea, no... Granada propuso un partido que ya hemos dicho, ya está el análisis cerrado y hay que enfocarnos al Atleti Bilbao, pero el enfoque del partido Granada es sencillísimo. Un equipo replegado tratando de conceder pocos espacios y el juego tenía que estar en donde se buscó. Tratar de generar situaciones por fuera o situaciones por dentro desde tener mucha amplitud y es lo que intentó el equipo todo el partido. Vale.